Hallar M tal que esta ecuación cuadrática tenga única solución Para que una ecuación cuadrática tenga una única solución se debe cumplir que B cuadrado menos 4AC debe ser igual a cero Es decir que las raíces sean reales e iguales No se olviden que decir raíces es lo mismo que decir soluciones de la ecuación Quien es A, quien es B, quien es C Como la ecuación cuadrática ya está igualada a cero ya podemos hallar A, B y C A es el que le acompaña al X al cuadrado O sea el 1, el 1 le acompaña Está invisible pero se sobreentiende que está ahí El B es el que le acompaña al X O sea menos 2 por todo este paréntesis Se coloca con todo y el signo ¿de acuerdo? En este caso que es negativo Y el C, el C es el que no acompaña a ningún X O sea toda esta expresión 7 y entre paréntesis 3 más 2M Listo, ya podemos entonces reemplazar acá e igualar a cero Primero B al cuadrado Acá tenemos B Lo voy a colocar tal como está Menos 2 multiplicado por 1 más 3M Y todo esto al cuadrado Un paréntesis más grande Y elevamos al cuadrado Menos 4 veces A por C A que vale 1 y C que vale todo esto que está acá Que es el 7 que está multiplicado por 3 más 2M Y listo Todo esto tiene que estar igualado a cero Para que tenga soluciones Iguales O sea una única solución No olvidarse que decir Que las raíces sean reales E iguales es lo mismo decir Que tenga una única solución Así que vamos a desarrollar esta ecuación Primero este exponente 2 Afecta al negativo Al 2 y a toda esta expresión Primero le va a afectar al negativo Menos al cuadrado Es como decir menos por menos Que es más Ahora al 2 2 al cuadrado es 4 Ahora le va a afectar al 1 Más 3M O sea le voy a colocar aquí su cuadrado Ahora va menos Y multiplicamos 4 por 1 por 7 O sea entre números Sería 28 28 por acá Y esto multiplicado por 3 más 2M Y acá se formó una ecuación Que hay que resolver Hallaremos M en esta ecuación cuadrática Cuadrática porque acá tiene un exponente Que es 2 Observamos acá 1 y 2 términos Y en ambos términos Se está multiplicando el 28 Y el 4 Ambos números tienen cuarta Así que aprovechamos y sacamos Cuarta Cuarta de 4 Es 1 Así que solamente va a quedar 1 más 3M Y elevado al cuadrado Menos La cuarta de 28 es 7 Y entre paréntesis queda 3 más 2 M igual a 0 Listo Listo Ahora acá tenemos un binomio al cuadrado Acá debajo tenemos la propiedad El primero al cuadrado Más el doble producto del primero por el segundo Más el segundo al cuadrado 1 es como si fuera A 3M como si fuera B Así que a esto le vamos a aplicar Y de esa forma quedaría 1 elevado al cuadrado Por acá Más 2 veces O sea el doble producto del primero por el segundo 1 por 3M Lo voy a dejar acá indicado con paréntesis Que significa multiplicación Que significa multiplicación De acuerdo Acá el 3M ¿Qué más dice la propiedad? Más B al cuadrado O sea más el segundo Que es 3M al cuadrado ¿Cuánto será 3M al cuadrado? Primero el 3 3 al cuadrado es 9 Ahora el MM al cuadrado es M al cuadrado Ahora el menos 7 que está acá Va a entrar a multiplicar A los dos que están dentro de este paréntesis Menos 7 por 3 Primero los signos Menos por más es menos Y 7 por 3 es 21 Ahora menos 7 por 2M Primero los signos Menos por más es menos Y 7 por 2M sería 14M Y esto igualado a 0 Ahora iremos desarrollando Los productos que faltan resolver Primero acá 1 al cuadrado sigue siendo 1 Más 2 por 1 por 3 sería 6 Y que acompaña su M Más 9M al cuadrado Todo baja Menos 21 Y también menos 14M Todo igualado a 0 Como es una ecuación cuadrática Tiene que estar igualado a 0 Ahora vamos a ordenar Primero el que tiene exponente 2 O sea 9M al cuadrado Ahora 6M ¿Con quién se puede sumar o restar? Con otro que tenga M O sea con el menos 14M ¿Cuánto sería? 6 menos 14 Tienen signos diferentes Así que se resta La diferencia entre 14 y 6 es 8 O sea 8M Y se coloca el signo del mayor O sea del 14 Que su signo es menos Ahora queda el más 1 con el menos 21 También tienen signos diferentes Así que se resta La diferencia de 21 y 1 es 20 Y se coloca el signo del número mayor O sea del 21 Que sería menos Y todo esto igualado a 0 Se tiene entonces una ecuación de segundo grado ¿Y cómo lo resolvemos? Hay dos posibles formas Una es utilizando el método de aspa simple Y si no funciona Se utiliza la fórmula general Empezamos con el método de aspa simple Para ello vamos a descomponer el 9 En dos números Por ejemplo 3 por 3 que resulta en 9 Y para descomponer M cuadrado Sería M por M Ahora dos números que he multiplicado Me dé 20 Ahora vamos a descomponer al 20 Por ejemplo 10 por 2 es 20 Ahora vamos a descomponer al signo negativo Podría ser más por menos Que es menos O podría ser menos por más Por ejemplo Que sea acá más Y acá menos Ahora vamos a comprobar Que la elección de los signos Y de los números es correcto Tiene que salir menos 8M Si no resulta Tenemos que cambiar Los números O sea Tenemos que cambiar La forma de cómo hemos descompuesto Los números A ver Para la comprobación Multiplicamos el diagonal 3M por menos 2 Primero los signos Más por menos Menos 3M por 2 Sería 6M Ahora la otra diagonal 3M por 10 O sea 3 por 10 Que sería 30 Y que acompaña El M O sea 30 menos 6 Que sería 24M Ha salido muy diferente Así que tenemos que cambiar El orden Vamos a cambiar acá Ya no va a ser 3 por 3 Va a ser 9 por 1 Que es la otra forma De descomponer al 9 Así que colocamos acá 9 por 1 9 por 1 También es 9 Hecho este cambio Vamos a comprobar de nuevo A ver Menos 2 por 9M Primero los signos Menos por más Es menos Ahora 2 por 9M Que sería 18M Ahora la otra diagonal 1M por 10 O sea 1 por 10 Es 10 Y acompaña El M Signos diferentes Se restan La diferencia entre 18 y 10 Es 8 8M Y se coloca el signo Del número mayor O sea Del 18 Ahora si salió Así que ahora si es correcto Así que colocamos Esta fila Luego esta fila La primera fila es 9M Más 10 Así de frente Entre paréntesis Porque implica multiplicación Ahora la segunda fila 1M Menos 2 O sea Solamente M Menos 2 Y como acá está igualado a 0 Colocamos acá Igual a 0 Y como ahora tenemos Una multiplicación Que resulta 0 Entonces O él vale 0 O él vale 0 Así que salen dos ecuaciones 9M M Más 10 Igual que 0 O Este es el símbolo del O M Menos 2 Igual a 0 Primero acá Necesitamos hallar M Así que lo vamos a despejar Primero a este más 10 Lo vamos a pasar Para el otro lado Y pasa con signo cambiado Y ahora se convierte en menos 10 Así que M Va a ser igual a Como 9 está multiplicando Va a pasar al otro lado Dividiendo O sea Menos 10 Entre 9 Y a este lado Menos 2 Se traslada al otro lado Y cambia de signo Y va a ser 2 positivo Así que M es igual a Menos 10 Sobre 9 O M es igual a 2 Es decir Tenemos Dos Respuestas Fin del ejercicio Más videos en esta página El link se los dejo ahí abajo En la descripción Hay temas de matemática De colegio Instituto Y universidad Pero M na M Gracias por ver el video.